Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre, nuestro programa de análisis informativo. Hoy con todos ustedes también durante estos 30 minutos de programa vamos a estar analizando la situación, el costo del diálogo en Nicaragua luego de todas las controversias que se han generado, pero ya con esta intención de concretar lo que sería el diálogo. Hoy tenemos dos invitados especiales, están con nosotros Vía Sky, Javier Álvarez, el joven lazayista, y Luciano García de la ONG Hagamos Democracia. Bienvenido, Javier. Buenas tardes, Gustavo. Y también saludamos a Luciano García. Gracias, señor Luciano, por estar en este contacto con nosotros. Muchas gracias a vos, Gustavo. Un gusto. Fíjense, voy a presentar primero cómo la Iglesia Católica está esperando que se defina la voluntad de las partes para hacer efectivo este diálogo nacional. Vamos a ver lo que dijo recientemente el propio arzobispo de Managua. El Cardenal Leopoldo Brenés, arzobispo de Managua, asegura que ya se han cumplido algunas de las condiciones impuestas por los estudiantes para propiciar un diálogo con el gobierno, como la liberación de los jóvenes detenidos. Se disminuyó, según él, la represión policial contra las protestas pacíficas y se restablecieron las señales a los medios que habían sido cerrados. Entonces, poco a poco se han ido dando algunas situaciones y esperamos que día a día pueda crearse todo un ambiente en el cual tanto gente del gobierno como la sociedad civil, las agrupaciones que se han invitado, puedan ver la gente de una manera más libre, poderse sentarse a platicar con toda sinceridad. Nosotros creemos, estamos pidiendo que día a día, pues ya la voluntad en el trabajo se mirará. En este momento estamos como conferencia evaluando cada una de las situaciones, buscando toda la metodología, cómo lo vamos a llevar adelante y ya en el momento en que iniciemos el diálogo, pues ahí vamos a ver si hay voluntad o no hay voluntad. La Conferencia Episcopal de Nicaragua también estará pendiente de las investigaciones que se adelanten para esclarecer los asesinatos y violaciones de derechos humanos. Creo que la Iglesia también en este sentido, de una u otra forma, también se une a esta solicitud en que se ha esclarecido toda esta muerte, porque es verdad que eso no lleva al consuelo, pero por lo menos va a llevar a la tranquilidad de que ojalá que se pueda descubrir quiénes fueron, cuál es la persona que delizó los tiros para asesinar a esas personas. La Iglesia Católica invitó a los centroamericanos a unirse en oración por el pueblo de Nicaragua. Quisiera invitar a todos los católicos de Centroamérica que se unen en oración. El Papa Francisco ha pedido que en este mes de mayo recemos el Santo Rosario. Todos los nicaragüenses, el mes de mayo lo dedicamos a la Virgen y el Santo Padre inició esa cadena de oración que la vamos a tener durante 30 días. Rezale el Rosario, qué bien que nos acompañe para que todo el esfuerzo que se haga sea en beneficio del bien común de todos los nicaragüenses. Bueno, estamos viendo entonces la posición de la Iglesia como mediadora de este diálogo, pero también hemos visto recientemente controversia con la Iglesia. Javier Álvarez, él es joven lazayista, importante Javier, el movimiento de los estudiantes, de los jóvenes también en lo que va a ser el diálogo en Nicaragua. Javier. Claro que sí, Gustavo, es sumamente importante la presencia del sector juvenil y universitario en la mesa de diálogo. Sin embargo, como has podido ver, no se han podido cumplir con las exigencias, con las condiciones que hemos estado planteando los jóvenes y los universitarios. dentro de las principales, la por la cual arrancamos es... Bueno, estábamos conversando con Javier Álvarez, vamos a ver si retomamos la comunicación, pero antes vamos a ver estas imágenes, imágenes de recientemente los sacerdotes que intentaban frenar un acto de represión policial contra también manifestantes en Nicaragua. Vamos a verlo. Los antimotines, en presencia de nuestros hermanos de la Iglesia, hasta ahorita detuvieron el ataque a nuestros hermanos de Huigalpa. Gracias les damos a nuestros sacerdotes de nuestro Huigalpa que han venido a salvaguardar la vida de nosotros los huigalpinos. No creo que se... No creo que nos quieran matar. No creo. No creo que nos quieran matar. No creo que se atreven a tocar a nuestra Iglesia. Antes que nada aquí todos somos hermanos y siguen disparando, siguen disparando a pesar de que aquí están nuestros sacerdotes, hasta los sacerdotes no tienen perdón de Dios. ¡No tienen perdón de Dios! Nuestros sacerdotes tratando de calmar. Bueno, imágenes que han dado la vuelta al mundo los propios sacerdotes tratando de impedir entonces estos ataques. Javier, retomamos la conversación contigo. No sé si has visto estas imágenes y bueno, también el significado que tiene, ¿no? Dramáticas estas situaciones en Nicaragua. Claro que sí, todos en el pueblo nicaragüense y espero que mucha gente afuera de Nicaragua ha visto estas imágenes, Gustavo, y el apoyo que vos logras ver tanto de la población general hacia la juventud como la conferencia episcopal de los sacerdotes de la Iglesia en sí es porque la lucha que nosotros hemos sostenido durante todo este tiempo, durante estos 27 días de protesta ha sido meramente pacífica y aún así las policías y las fuerzas de choque del gobierno han salido a reprender con armas de fuego. No cesan las represiones con armas de fuego. Entonces esta es una de las condiciones que no ha cumplido el gobierno y que yo no me explico cómo pretende el gobierno que alguien se siente a dialogar con una persona que está supuestamente buscando la paz con el país. ¿Qué pretende el gobierno que está buscando el gobierno entonces con este diálogo? Gustavo, para nosotros lo único que busca el gobierno es ganar tiempo. Ganar tiempo, esperar que la situación se vaya calmando, desgastarnos a los jóvenes, desgastar al pueblo. Por ejemplo, nosotros pensamos que el gobierno va a llegar a sentarse a hablar de temas económicos, de temas sociales y no es ese el punto del diálogo. El punto es hablar de justicia, hablar de la salida de un régimen dictatorial que ya a todas luces entonces todo el pueblo está cansado de este régimen, pero el gobierno está buscando cómo ganar tiempo ganar tiempo para que la gente se desgaste, se canse y él logre reorganizarse, logre reestructurarse porque te digo, ha sufrido una cantidad de bajas impresionantes en la captación del gobierno. En sí, la estructura interna del gobierno está sumamente debilitada. Entonces, esto es lo que a ellos, en otros tiempos, en otros tiempos la represión que ellos han efectuado ha logrado contener las manifestaciones, sea cual sea, pero ahora es prácticamente incontrolable. Tu mensaje a los estudiantes, Javier, tu mensaje a los estudiantes en Nicaragua. Mi mensaje a los estudiantes, Gustavo, es que no nos vamos a detener. No se detengan los muchachos que están albergados en las universidades, los muchachos que están defendiendo la soberanía, la autonomía de las universidades. No se van a detener, no nos vamos a detener, no vamos a parar las protestas en las calles porque esa es parte fundamental para lo que significa la mesa de diálogo, para lo que va a generar la mesa de diálogo. No vamos a parar las protestas y vamos a seguir hasta que esta situación política general de Nicaragua se resuelva. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a estar bien pendientes entonces del desarrollo en las próximas horas, de cómo avanza también este diálogo nacional y convocado por el gobierno, donde la iglesia está en estos momentos como mediadora y también participa la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los estudiantes y diversos sectores en Nicaragua. Hoy analizando este tema acá al cierre, amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con Luciano García de la organización Hagamos Democracia, también otra institución, otro movimiento social que está en estos momentos bien activo en Nicaragua. Ya volvemos con más de al cierre. Amigos, hoy estamos analizando el costo también y, bueno, las repercusiones que va a tener el diálogo nacional activado en Nicaragua. Con nosotros está Luciano García de Hagamos Democracia, una ONG también vinculada a estos movimientos sociales que están en estos momentos apoyando lo que es la defensa por la democracia y también buscando la estabilidad en ese país. Luciano García, saludos de nuevo y, bueno, un placer tenerlo con nosotros en esta oportunidad. Importante preguntarle a dónde va ese diálogo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Mira, para nosotros, las organizaciones civiles que estamos alrededor de esta crisis, nosotros vemos el diálogo como la manera de sentarte con la persona que se rindió. O sea, en toda guerra, cuando alguien se rinde, tenés que platicar su salida. Entonces, nosotros hemos visto y estamos viendo igual el diálogo como la manera de definir los mecanismos de la salida del régimen del poder. Nosotros estamos claros que eso pasa por un marco cívico, que no queremos generar el caos, no queremos generar el vandalismo, no queremos terminar con una revolución sangrienta como la que hubo en el 79. Entonces, lo que estamos tratando es empujando este diálogo para sentar a Ortega, que ya va a llegar Ortega de alguna manera, tratando de sentirse fuerte con toda la represión que ha encarnizado en las últimas horas y en los últimos días, donde ha agredido de manera brutal al pueblo de Nicaragua. Sin embargo, la mesa de diálogo cree que ya basta, señor Ortega, ya usted ya no puede seguir gobernando y queremos definir en esta mesa cómo usted debe de salir. Yo creo que la viabilidad de Ortega como gobernante en este país ya caducó. Lucía, lo le preguntamos también, estábamos viendo imágenes de violaciones de los derechos humanos, de ataques, de represión y también vimos imágenes que vamos a correr ahora un poco para retomarlas, unas imágenes históricas y sin precedentes en donde la propia iglesia, miembros de la iglesia católica, sacerdotes, se meten entre la línea de fuego, entre lo que son los propios policías y también los manifestantes, que bueno, pueden ser estudiantes, el ciudadano común que estaba manifestando en algunas zonas de Nicaragua. Vamos a verlo de nuevo. Los antimotines en presencia de nuestros hermanos de la iglesia, hasta ahorita detuvieron el ataque a nuestros hermanos de Juigalpa. Gracias, les damos a nuestros sacerdotes de nuestro Juigalpa que han venido a salvaguardar la vida de nosotros, los juigalpinos. Luciano, estamos rodando las imágenes, pero quería conversar un poco contigo el significado también de esta acción. Una iglesia mediadora, una iglesia que se está metiendo en el conflicto, una iglesia que traspasa esas fronteras, las fronteras de la fe y del valor en esta oportunidad. ¿Cómo lo ven? Mira, lamentable la manera en cómo la policía ha tratado al pueblo de Nicaragua, ya ni siquiera le importa la iglesia. El mediador y testigo que es la iglesia lo han mandado a amedrentar. Monseñor Báez ha sido amenazado de muerte y la misma iglesia han tratado de dividirla y han tratado de comprarla y ahora obviamente la están queriendo aniquilar y todo esto tiene un objetivo. El régimen quiere, al final yo leo la lectura, que quiere y desea a todas luces que se retiren del diálogo. Yo veo realmente el diálogo, vuelvo y repito, como el mecanismo de la salida de Ortega, y Ortega, que está obligado a sentarse, no por el hecho de la crisis, sino porque Ortega ya perdió todo. Y te quiero decir, cuando perdió todo, te lo quiero poner en perspectiva. Ortega, que creía que manejaba las calles, que supuestamente manejaba a los estudiantes, que manejaba a los campesinos, que manejaba el empresariado de este país, con el famoso matrimonio, se rompió. Ya ninguno de esos sectores, por los cuales caminaba anteriormente, ya están de la mano de él. Y encima de eso, el caos económico. ¿Y quién está con Ortega entonces? Solamente la policía, que está reprimiendo al pueblo, y el ejército no lo veo con Ortega. Porque el ejército dijo claramente el sábado, de que no se metía a reprimir al pueblo. Y tenemos los documentos, donde dice claramente, a dos sectores empresariales y de sociedad civil, donde le dice claramente, que no van a meterse en el conflicto a reprimir, y que se iban a apegar a la decisión del diálogo. Lo cual eso pone a Ortega, una situación de debilidad terrible. Ahora, si vos me preguntas, ¿por qué tanta represión? Ortega es un profesional para navegar en terror, en crisis, y él cree una vez más, que manteniéndonos en terror, amenaza y agresión, va a poderle sacar provecho a este diálogo. Pero la verdad es que el diálogo, lo único que va a hacer es ponerle fin a su mandato. Sí, pero si están pidiendo una salida democrática, unas elecciones anticipadas. ¿Usted cree que Ortega va a aceptar, que el presidente Daniel Ortega va a aceptar los resultados de esta mesa de diálogo? Mira, tiene dos salidas, tiene dos alternativas. La que le va a proponer la mesa del diálogo, que se vaya por la vía cívica, que acortando periodos y renuncia inmediata, o va a salir muy mal. El pueblo lo va a ir a buscar. O sea, aquí tienes que entender que el pueblo está desbocado, aquí no hay una cabeza que controla al pueblo, el pueblo está indignado. Y eso también le iba a preguntar, ¿hay una figura antagónica? ¿La oposición está preparada? ¿Tiene alguna figura que podría surgir en los próximos minutos si se llega a esta salida de Ortega vía democrática o por cualquiera de las vías como lo que usted está planteando? Nosotros lo que vemos es que en caso de que Ortega termine en un caos, la figura transitoria es esa mesa de diálogo. La mesa de diálogo, al no llegar a los acuerdos que le van a permitir la salida cívica a Ortega, y si no que aquí viene un derramamiento de sangre espantosa, entonces esos llamados al diálogo se deben de convertir en una junta de transición para llamar en el menor tiempo posible a unas elecciones y restaurar poco a poco el Estado de Derecho que fue desmantelado por Ortega. Ortega no tiene salida. Ortega está acorralado y está tratando, oíme bien, está tratando de agarrar un tanque de oxígeno que no lo tiene. Yo he hablado con todos los sectores que van a ese diálogo y todos coinciden que la única salida de Ortega es que se someta a una salida democrática que acorte, que haya una dimisión y acorte de manera inmediata. Te voy a decir algo. ¿Y si de alguien es poder a Rosario Murillo? No es viable, no es viable. Ni él ni ella. O sea, primero porque ellos son de índole inconstitucional, uno por reelegirse y otro porque tiene un parentesco que se lo prohibía la ley. O sea, no es viable que se quede ninguno de los dos. Así es que la ruta jurídica es, en este caso, que haya una decisión, primero política, que defina el futuro de Nicaragua donde la pareja presidencial está totalmente fuera y que se instaure los mecanismos de una ruta jurídica que permita en el menor tiempo posible hacer unas elecciones incluyentes donde se restaure la calidad y la cantidad de partidos a participar y que esta junta de diálogos pueda ser el garante y la guía para poder ir a... Luciano, en estos momentos difíciles de Nicaragua, tu mensaje también para los nicaragüenses. Mira, mi mensaje es que no dejemos las calles. Nosotros tenemos que estar presionando en las calles, pacíficamente. Mi mensaje es que no nos dejemos intimidar, que demos un ejemplo de civismo. Aquí nosotros no queremos guerra, queremos un cambio que nos dé a todos los nicaragüenses una estabilidad y una paz social que en este momento la destruyó el señor Ortega. Muchas gracias, Luciano. Luciano García, de la ONG Hagamos Democracia. Agradecidos por tu participación y por toda esa información también que nos aportaste, Luciano. Muchas gracias. Pato, buenas tardes. Amigos, despedimos a Luciano García, pero en la próxima parte vamos a contar con el testimonio también de Vilma Núñez. Ella es activista de los derechos humanos. Con ella vamos a conversar sobre también la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Nicaragua. Ya volvemos con más al cierre. Bueno, y hoy acá al cierre hemos analizado las implicaciones, el costo y las pretensiones que tiene el presidente Daniel Ortega con este diálogo nacional activado en Nicaragua. Pero en esta parte vamos a hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el papel que está jugando en este histórico momento que vive Nicaragua. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en una respuesta casi inmediata a la carta de invitación del canciller de Nicaragua, inició su visita en ese país para evaluar la situación de los derechos humanos. Vamos a ver. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó a través de un comunicado que la visita a Nicaragua es para observar en el terreno la situación de los derechos humanos en el país, luego de más de tres semanas de protestas antigubernamentales que han sido reprimidas por efectivos policiales y atacadas por colectivos afectos al gobierno de Daniel Ortega, con un lamentable saldo de más de 60 muertos y al menos 500 heridos. Durante la visita, la CIDH sostendrá reuniones con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y otros actores relevantes, a fin de poder tener un diálogo completo y adecuado de la situación de derechos humanos en el país. El anuncio de la visita de la CIDH abrió el camino para que se instale en el país centroamericano en una mesa de diálogo, pues esta era una de las exigencias no negociables realizadas por la Iglesia Católica, mediadora en el conflicto, y el movimiento universitario que ha sido protagonista en la defensa de la democracia. La CIDH saluda la respuesta positiva del Estado de Nicaragua, que dio su anuencia para la visita. En especial, la CIDH agradece que el Estado de Nicaragua haya anunciado que el Ministerio de Relaciones Exteriores facilitará y brindará la asistencia necesaria durante la conducción de la visita. Organismos locales defensores de los derechos humanos han hecho un llamado a la Comisión de la Verdad juramentada por la Asamblea Nacional de Nicaragua para que permitan que sea la CIDH el ente que investigue y haga un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el país, toda vez que según diversos sectores, los miembros de la Comisión de la Verdad están parcializados a favor del gobierno sandinista. Amigos, tenemos vía telefónica a Vilma Núñez, ella es del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, el CENID. Bienvenida, señora Vilma. A usted le preguntamos si nos puede confirmar el número de muertos, el número de muertos que está manejando su organización, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos de Muertos a raíz de estas olas de represión y protesta en Nicaragua. Vea, hay diferentes cifras, sin embargo, la que nosotros, o sea, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha confirmado son 54, pero estamos a verificar en este momento otros dos que se nos han informado de lo que no hemos verificado. Ok, hay que verificar otros 12 casos también sospechosos de haber muerto en estas manifestaciones en Nicaragua. Pero, ¿con qué se encontrará realmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Con qué, bueno, se topará al llegar a comenzar a trabajar ya en Nicaragua? Este, no solo se va a encontrar con una cifra de muertos, heridos, detenidos, perseguidos e incluso desaparecidos, sino que se va a encontrar con un país en plena exervencia. La represión no ha cesado. La Comisión, al margen de todos los tecnicismos legales, sepa que tiene de por medio, que tiene en sus manos el ansia de justicia de un pueblo completamente agredido y que ha ampliado con todos sus relatores y con todo lo que pueda y el mayor número de comisionados su visión. Fíjese, señora Vilma, también importante preguntarle si usted como defensora de los derechos humanos, como activista de los derechos humanos en Nicaragua, cree de corazón que el presidente Daniel Ortega aceptará lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, nosotros no tenemos la más mínima esperanza de que el gobierno, que ha sido un gobierno tramposo, un gobierno mentiroso, un gobierno marruñero, y que históricamente desde que Daniel Ortega volvió a usurpar el poder, está poniendo obstáculos para impedir la leyera de la corrupción. Hoy, presionado por las circunstancias, la indica que toda la gente tiene muchas expectativas, las organizaciones estamos dispuestos a colaborar lo más que se pueda dentro de nuestras posibilidades para que la misión pueda hacer mucho, independientemente de los obstáculos que le pueda poner el gobierno. Ya se presenta la oportunidad de que el gobierno constate en el terreno que no solo hubo represión, sino que existe la represión, y ese es un obstáculo no solo para el gobierno, sino incluso para la venida de la Comisión. Pienso que aquí se impone, aparte de todas las formalidades que ellos impulsan en este tipo de misiones, establecer un seguimiento continuo y permanente de monitoreo para que obliguen a Daniel Ortega a cumplir, se da una contribución. De ninguna persona, de ninguna forma, los que conocemos, o que nosotros nos estamos viviendo, sabemos que ellos están en posibilidades de la Comisión resolver el problema, pero es un camino que no se puede dejar de andar y es un camino que se puede impulsar. Por eso nuestro llamado es que la gente acompañe en las calles de manera firme, pero cívicamente, la presencia de la Comisión en nuestro país. Vilma, muchas gracias a usted por este contacto que hemos establecido y como a todos los entrevistados en el programa de hoy, les he pedido un mensaje para los nicaragüenses. ¿Cuál sería su mensaje en estas horas cruciales para Nicaragua? Nos anima mucho la firmeza del pueblo de Nicaragua. Ustedes ahí en Costa Rica pueden darse cuenta que aquí no ha habido un éxodo. Aquí nadie se está yendo del país, aquí todo el mundo se está sumando a la protesta y al reclamo incluso ya hoy los muchachos, los chavalos del co-colegio de secundaria, público y privado, sobre todo, se han sumado a la protesta en las calles. Bueno, muchas gracias señora Vilma, gracias a usted y a todos los nicaragüenses que en estos momentos también nos están viendo, no solo en Centroamérica, sino en todo el mundo, a través de toda nuestra señal. Despedimos a Vilma Núñez del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, también le agradecemos a Javier Álvarez, joven lazayista, y al señor Luciano García de la ONG Hagamos Democracia, que todos en Nicaragua contribuyeron a que este programa de análisis informativo en el día de hoy se hiciera realidad. Para llevarles a ustedes, a todo el mundo, y a Centroamérica y a los nicaragüenses, el costo de este diálogo, del proceso de diálogo en el que ha entrado Nicaragua, a raíz de también la represión y las alteraciones del orden que se han registrado en las protestas antigubernamentales las últimas horas. A ustedes las gracias por estar compartiendo con nosotros estos minutos acá al cierre. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!